Hola, buenos días a todos los seguidores del periódico La Nación, 9.39 minutos de la mañana. Estamos en inmediaciones de la Policía Metropolitana de Neiva para conocer el balance operacional de este fin de semana con uno de los importantes resultados a continuación, el coronel Domingo López. Los resultados operacionales que hemos tenido durante esta semana gracias al trabajo articulado a la Policía Metropolitana con todas sus capacidades y las entidades del orden regional y territorial acá en jurisdicción de la Policía Metropolitana de Neiva. Todas estas actividades las estamos enmarcando dentro del conocido Plan Choque Seguridad 360 que busca semanalmente ir impactando los delitos que mayor afectación tienen a la ciudadanía. Es así como durante esta semana tenemos un balance bastante positivo en lo que tiene que ver con reducción de delitos y contravenciones. Hemos trabajado constantemente durante el año y se han dado los resultados con relación al homicidio. Tenemos una reducción importante del homicidio cerca del 10%. Durante esta semana igualmente tuvimos una reducción en las denuncias por el delito de la extorsión. tuvimos una reducción de 24 casos con relación a las lesiones comunes que representa un 75% de las reducciones con relación al año inmediatamente anterior en esta semana, en lo comprendido la semana del 7 de agosto al 12, que es lo que estamos midiendo. El tema de delitos sexuales tiene una reducción del 50% durante la semana, violencia intrafamiliar del 61% durante esta semana. Un dato importante de mucho interés para no solo la ciudadanía, sino para la policía metropolitana es el hurto a personas y tiene una reducción durante esta semana del 40%. Situación que es bastante satisfactoria en el entendido que de los delitos de impacto es el delito que más nos está afectando, que es el de los delitos que la ciudadanía más nos está requiriendo y gracias a las estrategias que se están implementando, gracias a esa información ciudadana, durante esta semana vemos que el comportamiento es bastante satisfactorio en el tema de reducción de este delito. Igualmente el hurto a comercio de residencias tuvo una reducción del 80% y 71% respectivamente. El hurto a motocicletas sigue la tendencia a la baja. Esta semana tuvimos una reducción del 83% con relación a la semana del año inmediatamente anterior con 15 motocicletas hurtadas de diferencia. Obviamente hay tres denuncias de hurto a motocicletas durante la semana y son afectaciones a la comunidad, son afectaciones a las personas que nos motivan a seguir trabajando para eso. En lo que tiene que ver en otros hurtos como el de vehículos, el avigheato, no se presentaron hurtos. Igualmente el año pasado tampoco mantenemos la tendencia en la prevención de esos delitos en cuanto a ese tipo de bienes. Igualmente el hurto a bicicletas tuvo un comportamiento similar donde no se hay denuncias con relación a las bicicletas. Los delitos se trabajan o se busca intervenirlo de tres maneras. Uno con la prevención, dos con la contención y tres con la investigación criminal. Con relación a la prevención eran las cifras que les estaba mencionando que tienen que ver con reducción en la comisión de esos delitos, o sea, se ha trabajado en la prevención. Pero igualmente en el tema de la contención que se materializa con los resultados operativos, operacionales tenemos que se presentaron 14 capturas en flagrancia por diferentes delitos como es el porte ilegal de armas, el porte o expendio de estupefacientes, el hurto por homicidio, violencia intrafamiliar, violencia contra servidor público y falsedad marcaria. Por orden judicial se realizaron o se han llevado a cabo cuatro capturas que tienen que ver con cierto delinquir, acceso carnal violento, porte ilegal de armas y uso de documentos falsos. Igualmente se llevó a cabo una aprehensión de un menor infractor que estaba requerido por los delitos de falsedad marcaria. Igualmente se llevó a cabo la incautación de cinco armas de fuego, 3.281 gramos de base de coca, 102 gramos de marihuana, ocho celulares y se recuperó una motocicleta. Como casos relevantes tenemos positivos de la captura de Alia Guajiro, usted se le hizo mucho despliegue en los medios de comunicación durante el fin de semana, es el cabecilla principal de la subestructura Ismael Ruiz de las FARC, quien ya después de las diferentes audiencias se le determinó medida de aseguramiento intramural y la captura fue declarada legal. Igualmente se llevaron a cabo dentro de estas campañas o estas estrategias permanentes, ese trabajo con la Fiscalía General de la Nación, se logró las cuatro diligencias de allanamiento que arrojaron tres capturas en flagrancia por los delitos con tres personas, sí señor, con el tráfico de estupefacientes, donde se incautaron casi 100 dosis de estupefacientes entre marihuana y bazuco, se recuperó una motocicleta y dinero en efectivo que efectivamente se están impactando de esta manera las rentas ilícitas que mueven este negocio alrededor del cual gira muchas actuaciones criminales. Muchas gracias. Coronel, ¿qué podemos mencionar de la mujer que fue asesinada en el municipio de Rivera en las últimas horas? Sí, eso es un hecho bastante lamentable donde una joven juliana de 18 años pierde la vida después de una riña. Una riña definitivamente es una situación de intolerancia que lamentamos todos. al interior de un establecimiento abierto al público se inicia una controversia con otra mujer. De esa controversia genera una riña donde hay una participación de múltiples personas. Un sujeto que de acuerdo a las investigaciones sería hermano de la persona con la que Juliana sostenía el conflicto, pues lo agrede a ella y a cuatro personas más con arma blanca donde desafortunadamente ella recibe unas lesiones que finalmente resultaron mortales y fallece el día domingo en horas de la madrugada. Coronel, hablemos del caso que se presentó el sábado a la noche en donde fue asesinado un hombre cuando presentamente iba a cometer un hurro. De ese caso había una persona herida. ¿Cuál es la situación judicial de esa persona y quién era el hombre asesinado? La información que tenemos y que ya está en manos de la Fiscalía General de la Nación es un ciudadano, es un policía de la reserva activa, dos sujetos se le acercan en motocicleta, lo intimidan con un arma, el cual reacciona con un arma que él portaba, de los cuales le propino unos disparos a los dos sujetos, uno de ellos pues desafortunadamente fallece en el sitio y se le es encontrado un arma y todos estos elementos pues son colocados a disposición de la Fiscalía que pues determinó la, que está avanzando sobre la investigación. Sobre el otro sujeto pues se solicitó la orden de captura pues que pero igualmente están en proceso investigativo. Coronel, del caso de Rivera, bueno, se dio además de que lamentable por un caso positivo que fue la reacción de la policía y de la comunidad para la captura del presunto homicida. ¿Cuál es la situación judicial de esa persona y cómo se va a la captura de ese hombre? Esa persona, a los llamados que hace la ciudadanía al sitio donde se estaba presentando la riña, se logra la captura de este sujeto, el cual se coloca a disposición de la Fiscalía, estamos a la espera de la realización de las audiencias correspondientes para legalizar la captura y pues fortalecer el proceso judicial. En estos momentos esa persona se encuentra capturada a disposición de la Fiscalía. ¿Cuál es el mensaje que se le deja entonces a la ciudadanía con estos dos hechos que estamos mencionando con antelación? Pues el hecho del fallecimiento de Juliana, del llamado a toda la ciudadanía, es a que hagamos unos esfuerzos por mejorar los niveles de tolerancia, mejoremos las condiciones de convivencia, no justifica, nada justifica. En estos casos se captura al agresor, pero eso no va a devolverle el ser querido a las familias. En un momento de diversión que están disfrutando, en un establecimiento de aviento al público, departiendo con sus amigos, entran en controversia con otra persona, se genera ese conflicto, esa riña donde generan unas lesiones, pues el llamado es a eso, a mejorar los niveles de tolerancia, a generar los espacios donde quepamos todos y podamos convivir en paz. Y con relación al otro hecho, pues desafortunado por esas personas que presuntamente pretendían, de manera alevosa y con violencia, violar el derecho a la propiedad privada de ese ciudadano, pues que estamos trabajando precisamente para tratar de contener y de prevenir otros hechos similares a través de la información que recopilemos en territorio de esas personas dedicadas al hurto, de los sitios donde se están presentando. Hemos adelantado una serie de planes diferenciales buscando en esos horarios las capturas y de hecho las estamos logrando. Se han implementado con la Fiscalía General de la Nación unas estrategias que denominamos las Mesas del Hurto. La Mesa del Hurto es una reunión de coordinación que hacemos semanalmente, donde con los fiscales que tienen los casos relacionados con hurto, se les hace seguimiento a las noticias criminales. De hecho, los cuatro allanamientos que se realizaron la semana pasada obedecieron precisamente a esas estrategias donde son personas o la información que se está llevando de esas noticias criminales son de personas que están dinamizando este tipo de delitos. El tema del hurto reviste gran importancia porque hemos evidenciado, y ustedes lo miran de esa forma, que el hurto muchas veces se está tornando violento y podría llegar a generar lesiones personales, incluso la muerte de las personas. Coronel, hablamos de los operativos de los allanamientos que usted menciona. ¿Qué sectores fueron? ¿Quiénes eran los detenidos? ¿Y habían partido de la estructura delictiva que les dio a la ciudad de Dios? Sí, esos allanamientos se realizaron en medio de unas investigaciones que se estaban llevando a cabo por varios delitos, entre esos el tráfico de estupefacientes, y eso estaba asociado con hurto. Los allanamientos se llevaron a cabo en el barrio Praderas del Norte, pues cada uno de esos allanamientos correspondía a unas noticias criminales donde en esos momentos se hallaron unas personas y fueron capturadas en flagrancia, de acuerdo a las audiencias fueron ya judicializadas, deben responder por los delitos de tráfico estupefacientes, la recuperación de una motocicleta y un porte ilegal. Muchísimas gracias, Coronel. A continuación vamos a ver un video de los resultados operativos de la semana anterior. La Policía Metropolitana de Neiva, en la semana comprendida entre el 7 y el 13 de agosto, logró la captura de 18 personas, 14 de ellas en flagrancia y 4 de ellas por orden judicial. De la misma forma, logró la incautación de 5 armas de fuego, 3.281 gramos de base de coca, 102 gramos de marihuana y 8 celulares. Dentro del balance operativo, se resalta el desarrollo de 4 diligencias de allanamiento y registro en el barrio Praderas del Norte, se logra la captura de 3 personas presuntamente dedicadas al tráfico de estupefacientes, siéndoles incautados un total de 94 dosis de estupefacientes entre marihuana y bazuco, un arma traumática, una motocicleta y dinero en efectivo. De la misma forma, la captura de Guajiro, cabecilla principal de la subestructura Ismael Ruiz de las FARC, quien es señalado como el autor intelectual y material del homicidio de 7 en nuestros uniformados, el 2 de septiembre del año 2022, en zona rural del corregimiento de San Luis. Esta es la información que tenemos para ustedes, sigan muy conectados a través de las redes sociales del periódico La Nación.